Toda persona que tenga la intención de heredar un buen recuerdo a quien le preceda en los próximos 100 años puede hacerlo a través de la cápsula del tiempo 2018-2118 que construirá el archivo histórico del municipio de Colima y que mantendrá semioculta durante un siglo. Al respecto, comentó la directora Rosa María Alvarado. Esta cápsula está colocada en lo que es aquí hacia adentro. Estamos nada más pasando esta pieza que tenemos al centro y hay un arco al fondo que daba el acceso a la casa de al lado. Ahí es donde se colocará la cápsula del tiempo. Se construirá con una piedra enorme, como ven ustedes aquí. Lleva lo que es la silueta de lo que es el volcán de Colima y tendrá datos específicos de la población, de las estadísticas. La directora del Archivo Histórico Municipal abundó que con el fin de compartir y reconstruir procesos comunitarios, la participación puede ser individual, colectiva, familiar e incluso académica o institucional. Sobre las características de esta participación, comentó la profesora investigadora universitaria Mireia Sarayi Abarca Cedeño. Cien años en los que nosotros tenemos la oportunidad de compartir con otras personas quiénes somos ahorita, qué nos caracteriza, qué nos representa, qué nos preocupa y cómo vemos este futuro a cien años. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar personas. Yo como persona puedo llegar a la Casa del Archivo y solicitar un sobre y en ese sobre yo puedo depositar textos, testimonios a mano, escritos por mí. Puedo depositar imágenes, fotografías, todo aquello que quepa en el sobre, pero también aprovechando esta nueva tecnología en una memoria SD, nosotros podemos colocar imágenes, videos, anécdotas. Cabe mencionar que para participar en la cápsula del tiempo es necesario solicitar un sobre en el Archivo Histórico del Municipio de Colima y cubrir una cuota de recuperación que oscila entre los 100 y los 150 pesos. Dicha convocatoria permanecerá vigente hasta el próximo mes de febrero de 2019. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.